Fíjense que entonces lo que tenemos muy claro con esto es que lo que entendemos por chavismo es una manera especial de hacer y de pensar. Y hay un legado transversal del presidente Chávez. Hay un legado que nos va a iluminar a todos. Cuando no sepamos qué hacer, preguntémonos, ¿qué haría el presidente Chávez? Cuando no sepamos qué pensar, preguntémonos, ¿qué pensaría en esto el presidente Chávez? Decíamos en un programa en España con esa derecha terrible que no nos da miedo pelearnos y que ustedes dicen gracias Monedero por ayudarnos a pelear en España defendiendo al presidente contra esa gentuza. Y yo les digo no, gracias a ustedes por permitirme sentirme más digno defendiendo al presidente Chávez contra esa basura mediática de mi país.